Véngalos acá, chicas, bienvenidas. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Oye, igualditas. 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 Igualditas a su mamá a lo máximo. Dios mío. Este es el primer programa que se presenta, ¿correcto? Primero. Primero que nos presentamos con nuestro primer sencillo, que se llama Nada Serio. Ya. Qué bonito. ¿Quién lo compuso? Cuéntame, ¿ustedes lo compusieron? Sí, las dos. Ok. Y ese es el primer tema que sacamos. Ok, ya tienen un video al aire. Sí, también. ¿Dónde podemos ver el video? El video está en YouTube y en todas las plataformas digitales es la canción Nada Serio, Alex y Bambina. Oye, y nos ponen que también cantan covers, ¿cierto? También, empezamos haciendo covers. A ver, chicos. A ver, ¿qué huele? 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 Oye, una consulta. Ustedes vienen de familia de artistas, sus hermanos, perdón, la mamá, la tía, todos. Todos absolutamente. ¿Qué le dice su mamá? Clis de Bárbara, por ejemplo, Fiorella, esto, todos. Mi mamá siempre nos ha inculcado en la música desde muy chiquitas. Claro, todos son cantantes, mi mamá. Así que ya te imaginarás, felices en la vida. Y en la familia también siempre que hay reuniones familiares, la guitarra, cante para la boca, todo. Entonces ya. Qué bonito, qué aro. Es súper divertido, la verdad. Y acá, perdóname que te diga, pero acá en Los Guerreros, pero acá alguien está hablando, está gritando. Tiene un fan enamorado. ¡Mira la cara! ¡No! El fan número uno de San Juan, mira. No, no, mira. No, no, mira. Se hace salingral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de caracol. No tienes aquí, como quieres tú. Qué bonito. Se desplazas a mi soledad, me vas a preparar. El amor, el amor, el amor. Qué bonito. Oye, Hugo, ¿cómo, cómo, cómo? Yo quería ser el modelo, pero no me han pasado. Claro. En el próximo videoclip, por ahí, podría ser. Lo que pasa es que querías cobrar, además, por algo. Si pasa el casting, si pasa el casting. Chicas, de verdad, muchísimas gracias por elegir esto, Guerra. ¿Qué vamos a escuchar? Porque ya queremos escucharla ahorita mismo. Nada serio. Vamos a bailarla, a cantarla. Ajá, nada serio, Alesia y Bambina. ¡Alesia y Bambina en esta guerra! ¡Alesia y Bambina, nada serio en EG! ¡Alesia y Bambina, nada serio en EG! ¡Alesia y Bambina! ¡Alesia y Bambina! ¡Súper pegajosa la canción, me encanta! ¡Alesia y Bambina en EG! ¡Y con coreografía! ¡Claro! ¡Vamos, chicas, vamos! No me llames, no, no me busques, no, no me cuentes más historias. Basta ya de tus mentiras, que mejor yo ando sola. No me llames, no, no, no me busques, no, no, no me cuentes más historias. ¡Alesia y Bambina en esta guerra! ¡Alesia y Bambina en esta guerra! ¡Alesia y Bambina en esta guerra! ¡Alesia y Bambina en EG! ¡Alesia y Bambina en EG! ¡Bambina en esta guerra! ¡Alesia y Bambina en esta guerra!